No duele Toma Vamos a callarlo bien Este esta grueso no? ¿Eh? Este showing Vea este showing Lo desenchufo más fácil? Si tiene puede enchufar A ver Puede enchufar de vuelta No, pero eso es porque cambia de música Ahora arranca nuevo Ahí Y le hicimos Derecho de autor Ahora si, estamos pronto No está mostrando Ahora si Dos y media Dos y media de un Trece, martes trece Vamos a ver si es martes trece hoy Mala suerte Por treinta esto Miren lo que tuvimos que hacer Tapamos la musiquita Tapamos el pagante acá Con las dudas Y bueno Lo compramos por baratito Vamos a ver que pasa Treinta pesitos Treinta pesitos Vamos a ver Arrancamos Yo ya lo di igual un par de cosas Ya Ya tuvimos ahí medio como mirando Y se ve interesante Así que bueno, nada Vamos arriba Muchas gracias ahí Por estar del otro lado Está el video de la feria Si lo quieren ir a ver Y nada Vamos Acompáñenme a revisar Agitado loco Oh no, es que me duele el hombro Mira, mira Qué lástima Uh, esa me queda Me la regalás Sí Ale Qué lástima que perdió ayer Bueno Bueno A ver Vamos a empezar con la rojita acá Uh Uh No Mira esa Mira esa que buena que está Esa? Vamos a bailar Mira esa Mira otra Mira otra Qué buena está Esa está buena El león 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 con flow Uh, mirá este ¿Eh? Nike Y bueno, ropa Más ropa acá Esa es mi riñonero Vamos No, esa es tuya Vamos con esta acá Dale, vamos Uh, la de Uruguay ahí, mirá ¿Eh? A ver Acá siempre Ya me he comprado Y han salido buenos Acá fue el del arma Acá fue el del arma Fue el primero del año Bueno, más ropa Pero mirá Ropa nuevita Ahí en ropa está con etiqueta ahí Woodstock Ropa grande Mirá esa Más ropa, ropa, ropa Mirá, blue Pulse Mirá acá hay otra A ver de qué Mirá esta Puede ser antiguo Está buena Puede ser, ¿no? A ver qué marca es Acá es la misma cosa, eh Uh, es Reebok Reeboks Es buena Bueno, nada Capaz que el precio ahí Qué más, eh Buena ropa hasta ahora Mirá Adidas Mirá ese Reebok Que bueno Reebok Y ese conjunto Puntos Y todo Está muy bien Para arrancar Buena ropa ¿Dónde seguimos acá? Vamos por ahí Vamos bien entonces A ver ¿Civis? Civis No, no quiero hacer nada Con peli Después de la película pasada Ah, pero está Esto es, no sé ¿Pero pesa? Ah Pese 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 Una piedra Uh, una placa, eh Sí ¿Cuánto debemos quitar? 30 Ya lo quitamos con la revera Con la ropa Con la ropa Y con la aspiradora ¿La aspiradora? Qué buena Ah, lástima que está Un poco cachadita ahí Pero bueno, una lijadita La va a lijar la pinta ahí Un día tendrías que mostrar como restragar un mueble Claro Vos sos medio carpintero Y nada, vamos acá Vamos con esta va Uh, te me perdiste A ver Vamos con Con esta, vamos con esto A ver ¿Qué hay acá? Una esponja Esto va para Uh Para los pies, para correr Está bueno Papeles Guantes, ¿no? Los usaré ¿Para chamba? No, no, para ahora Capaz me los pongo ahora Guantes ¿Qué es esto? Un micrófono Para chamba, le decía Eso es lo que lleva a traer micrófono Sí, esto es un micrófono Y nada, papeles, papeles A ver, acá hay una cajita Así es Ok, nada Vamos con Ahí abajo Ahí vamos a ir a ver Uh Qué es esto Vacío Cajita vacío Mirá, cosa de play Sí, por eso vi los Vi los juegos Igual quedan vacíos Vacío, sí La cajita, el amor Vacío Este creo que lo tiene Uh, están ahí, mirá Están todos ahí Están todos ahí Y ese es Mortal Kombat Mirá, acá está el micrófono, mirá Ah, está bueno Buen micrófono, eh Eso te lo queda para el estudio Esto lo voy a mojar en el estudio Así ¿Qué es el otro? Mirá los que hay acá Auriculares ¿Verdad? Estarán A ver Chan, 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 chan No No estaban No, no están Unas moneditas ahí, monedas, monedas A ver si se lo tiene ¿Cuál? Ese Estaba ahí Estaba ahí también Estaba ahí también Sí Bueno, nada más, nada más Si por esa imunita y eso A ver acá Vamos acá Cuidado con el micrófono Uh, todo el calderío cae acá Estos son buenos ¿Qué? Estos deben ser buenos, The Gamer ¿Y eso qué es? Eso no sé qué es, pero a ver, a ver acá Eso deben ser de, o no ¿Serán? Bueno, no sé nada Si aparece el precio A ver qué marca es, ¿no? Se los dejo Pero no sé, no los veo muy buenos, me parece Ahí, mirá No sé Hay dos Tres Mirá, hay tres Mirá esta es la marca de este Villa Board Este sí puede ser bueno, ¿no? Para mí los tres son buenos ¿Los tres? Sí Hay estas cosas acá, mirá eso 4K Y todo el calderío ese ahí, paca, paca Cosas de computadora, ¿no? Acá hay otro Un mouse Kobe Ese no es tan bueno Un mouse, mirá el mouse De Batman De Batman Y nada, un control ahí y eso, pero Nada más, mirá Ah, está el coso, ese es la cajita esa HDMI, ¿qué dice? HDMI adelante Video Capture Nada, le dejo el precio Y esto Nada más para arrancar, ¿eh? Nada, nada, no Estás colgando las cámaras, mirá Una camarita acá Una camarita Es una cámara web ¿Viste? El tipo era streamer Hacia stream Y sí Nada, estábamos bien por 30, venimos bien Ya lo desquitamos Ya, ya sí lo desquitamos ahí Seguimos ahí Seguimos ahí, va Papelera Voy sacando para afuera Sí Se ve acá A ver acá Mirá acá, mirá acá Mirá acá Mirá 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 esto Mirá esto Mirá esto Están casi que nuevo Están casi que nuevo, ¿eh? Nada Precio con ellos ahí Vamos por parte Vamos acá Esto es mugre Es mugre Papel ahí Bueno, no había nada igual Esto se ha de baño Estos Están buenos Bueno, la ropa también está buena Mirá Un caja ¿Qué hay? A ver Está nuevita 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 También Punta de acero Punta de acero ¿Eh? Punta de acero Marchan ahí Marcha a precio ¿Esta qué será? Igual no tiene nada Chinatown Market Chinatown Market Bueno, un market capaz que está por ahí A ver ¿Qué más hay acá? ¿Qué más hay acá? Se tiene olor Esa también ¿Qué hay acá, eh? Una alfombra Cuadritos Un reloj ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una mochila ¿Qué tiene? Mirá lo que tiene Nike Mirá eso Una botita Son una media Son, ¿verdad? Y era golero ¿O no? Ah, no, no, no Son de golero Son de fútbol De americano Es un guante de fútbol americano Ahí vamos a ponerlo para revisar, ¿verdad? Son chiquitos son, creo ¿Qué más? Acá están los dos Está el otro acá Bueno, yo nunca había visto Cinco bordones, eh No se me vende rápido esto En Ebay Phantom, son, son, son Phantom No sé si el nombre o qué O la marca El modelo ¿Qué más? Cajita Nada, nada, nada A ver esta cajita Vacía ¿Qué más para acá, mirá? ¿Qué es esto? Mugre Un perfume acá Una crema Mirá, creo que no había mucho más Bueno, está el trofeo acá Este trofeito Y, y, y ¿Qué más? Otra mochila Vacía Está bueno ¿Eh? Puma, ajá Está bueno Puma, puma y quema A ver, a ver Mirá más juego acá, mirá Jueguitos ¿Los tiene dentro de este? Sí Tiene que estar el play ¿Eh? ¿Qué? Tiene que estar el play ¿Qué habrá acá? Domino Ajá Y bueno, no Ahí Creo que no hay más nada Creo que no Un teclado Ahí, ok Seguimos con eso A ver Uh, mirá lo que había hecho ¿Qué? ¿Cuándo? Más championes Más championes Más championes acá Un dólar cada uno Dos por un dólar Tres por un dólar Tres por un dólar Casetas Acá hay otra Una championes Una championes Toda arruinada Y, ok A ver Pará, voy a sacar esto Y revisamos Vamos a ir a ver ¿Qué es esto? Ah, para tomar la presión La cajita ¿Qué tanto? Jabón Jabón Jabones Papeles Cuadro A ver Ahí está acá Para la feria Bueno, otra vez Buena venta de cuadros Llevó todo de una el señor Mirá Bob Marley Bob Marley Y... Bueno, no sé Creo que no hay mucho más ahí Ahí voy a dar una revisada Pero... Esto es como cosa de cocina Y baño Un lingote de oro Atreverado ahí ¿Te imaginas que hay un lingote? Acá este Sí Chanal ¿Qué será? Un paquete de galletitas vencido Sí Yo que sé que traes ¿Qué son? Té Té, miren Bueno, nada mal ¿Con cuál vamos? ¿Y con esa ahí de championes? O no tiene Ah, vamos con esa A ver acá, antes que... Ropa sucia de trabajo Ropa sucia de trabajo Una sopapa Una pala Nike Nike A ver... Están ahí los blanquitos Nuevitos están ¿Y esos qué son? Nuevos, nuevos, no sé pero... Ahora adentro... ¿Dónde tiene la pipa? Acá tiene la pipa Nada... Precio Precio con ello Una suela... Con material reutilizable Ajá... Vamos a mojarla ahí Como tesorín Otro tesorín Y a ver acá Ropa... Dura, sucia Uy, hay más Hay más ahí Uy, mirá esto Mirá, mirá Aquí esa Ahí está ese Y esta acá, mirá Miren Vamos a mojarlo acá Como tesorín Podemos ponerlo todo ahí Acá hay otro, mirá Entonces ya está el hielo más palo Pero igual Una lavadita y Y vuelven a la cancha Ah, son Zoom Nike Zoom Nike Zoom Ahí Mirá esto Trípode No sé qué será Acá para poner un celular Ropa Mirá, acá hay otro Mirá este Nada, si lo encuentro ahí Le voy poniendo el precio ¿Esto no es de fútbol americano? A ver ¿Qué es esto? ¿Puede salir esa? Super Bowl, mirá HH Bulls Super Bowl, no sé qué Puede ser Champion 2017 Puede ser Puede ser Más ropa A ver, vamos a hacer así Vamos a hacer así mejor Y bueno, nada Ropa, ropa A ver esta ¿Qué será? Está buena esa ¿Qué? ¿Qué? No Nada, camperita ahí Y bueno, nada ropa y eso A ver esta Y está esto Vamos con Bueno, vamos a empezar acá Dale A ver por acá Mirá la marca de los pantalones Levis 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 Buenos pantalones Le va ahí El caca Papeles, papeles Papeles, papeles, papeles este era el costo de la basura, comida tenían bueno, comida entregarada con champión acá dos championes bolsa de basura no hay bolsa de basura, ten en la mano justito lo que necesitamos y nada, esto me da agua agua, ese que hay a ver esta, vamos acá vamos a hacer el chequeo rápido puede aparecer acá esto de qué un calzón calzón sí, pero de la bueno, todo lo que sonaba eran las cremas para pintarse las muñas, ¿no? esmalte todo ropa de niño, creo mirá esto, ¿verá? New Balance ¿estos son New Balance? no no y bueno, ¿no? todo ropa, ropa, ropa esta hay uno solo tiene que estar el otro por ahí una buena señal está muy bien vamos con estas dos dale ¿viste? yo le pego una patada ahí también pensando que era ropa y esta también, mirá esta, mirá esta ahí y esta mirá ahí está chequeo rápido chequeo rápido mirá acá ya los vi ya los vi Jordan, Jordan por 30 no, vamos con la vamos por cuál es la que va a pulsar esta primero que gana la ansiedad, loco ¿eh? claro vamos con esta primero, mirá una luis gustó mirá, una luis esa tiene pinta esa sí tiene toda la pinta toda la pinta tiene mirá acá tiene ahí tiene una serie ¿se ve ahí? ¿se nota más o menos? ahí se ve, ahí esta tiene toda la pinta, sí mochilita, una mochilita, mirá ya lo cierre unas cosas buenas que hay a ver acá y sí buenas cosas una luis mirá vos por 30 por 30 pesos por 30 mirá otro tesorito pero seguro estás casi seguro que sí ahí ¿qué me va a aclarar? mirá un jabón con el jabón estaba mirá esto está bueno eso y abajo están nuevos están todos nuevos ya se me cae dos bolsas más a ver no, este este ah, ese que está llenito lo vas a dejar todo después mirá acá, a ver bueno, espera mirá esta delmo supreme buena marca esa están las dos nuevita vamos a mojar ahí jordan nike air nike air si es nike y es air es bueno están los dos acá nike nike también por ahí, por ahí ok a ver esta bueno camperita ahí de cuero y esta a ver los de peñalol estos ¿no? nike o son o qué son a ver no sé qué son si son nike o jordan nike son ok nike también precio con esto a ver hay que irlo rápido a ver que cae chan 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 a ver que cae a ver que cae a ver que cae a ver que cae yo acá mirá vamos mirá esto los pipa le dicen a esto ¿cuál es el otro día no? ¿no se cae la esa? no debe lo rompí nada precio para agarrar caes ahí ¿no? mira eso ¿esto qué es 23? jordan jordazos son estos ¿no? churro mirá esto tan grande la pasta re grande tenía o tiene jordan ¿esto también son jordan? sí mirá este sobre creo que no es nada a ver no ¿esta? jordan jordan están buenos están casi que nuevos ¿no? abajo están todos nuevitos no son como el del video el anterior el de los indios esto que jaja caja estos sí son de verdad te das cuenta caja 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 mirá estos son todos originales sin nada que ver a los que estaban otra vez igual se vendieron bien en la feria así que fue buen storage mirá esto esto hasta hace poco tenía uno ¿no? ¿este? eso sí hay unos rojitos también like mirá esto ¿qué son? jordan esto está nuevito nuevito mirá esto igual le voy dejando los precios pero por 30 nada mal nada mal para subir mercadería al ebay y esta y bueno y esta acá ¿qué marca son? jordan jordan también qué bueno bueno vamos separando tesoritos ahí para hacer una buena foto y quedamos con esta de acá más bolsa vamos para ahí miren esta miren venía por acá miren lo que se le ve ahí no lo había visto mirá ahí lo miré acá y dije uh mirá lo que hay ahí le digo a ver está muy bien mira esto está nuevito pero los de arriba lo tenía impecable están impecable impecable ¿impecable? ¿purguerín? eeeh y ebay mirá todo ahí bueno después vamos a hacer una buena foto mirá lo que es toda esta ropa ¿viste alguno? sí ahí mirá ahí en tu mano en tu mano es frío 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 vamos a hacer así mirá todo este lo que es de ropa ¿y sigue sin verlo? ¿eh? mirá todo lo que es de ropa pero este estaba ahí ¿ah sí? sí, sí ah bueno en el par o no o pues esperemos que no pero o no sí, acá estamos ¿no? acá estamos sí, sí me parecías ok a ver acá a ver acá a ver acá cartas de Pokémon cartas de Pokémon hay como perfume, pasta de dientes a ver acá mirá lentes lentes pero no son de marca no, no no son de marca qué bebé una peluca ok una rata muerta bueno no sé, no y ropa, nada está aprensada la ropita ahí ¿y acá? a ver, a ver para, para Jordan uy, están ahí y están acá ahora la luz vamos a la luz pero vamos a ordenar esto y vemos si están acá a ver qué hay miren ahí miren ahí, miren ahí miren ahí lo que se le da ahí me adelanto a ver acá a ver están ahí están ahí están ahí están ahí pero Jordan 23 otro más otro Jordan otro Jordan no están nuevito pero están en caja malísimo malísimo mirá acá uy, estármela esto miren esto que aparecieron hoy adidas tan raro apareció pero no lo mostraste claro, no me olvidé mostrarlo ahí va acá está el otro tan raro esto a ver, mostrarlo tan raro, raro no puede ser una media nada ahí le dejo el precio están bastante bien vean la cantidad de zapatos que hay de champion bueno sandalias y cosas ahí ya veo el chequeo rápido el chequeo rápido mirá acá entonces hay más mirá hay otro más hay más hay más pero hay otro no, no hay otro bueno, este va con este pero hay otro ahí bueno veamos a ver cómo le pega vamos a ver ropa pero cae entre la ropa más ropa y si bueno, nada este fue de ropa pero nada mal pero mira lo que se asoma ahí mira lo que se asoma ahí y una tele gigante vamos ahí, ok vamos a guardar este y vamos a seguir entonces así vamos a continuar con el de train este sí que es el de train feria, feria, feria porque el puerto feria, feria, feria a ver acá vamos llegando ahí vamos llegando ahí mirá quién se cae unos altos los de charol feria, mirá o no bueno, capaz que no capaz que es bueno remington citador de pelo remington y ahí acá todo de baño, ¿no? pero mirá lo que hay entreverado con las cosas no, pero este es el que salió recién, ¿no? sí, creo que sí cosa que va a pulir miren esto todo de baño esto ropa es de ropa muy linda esta ropa está raro este peluca, mirá peluca buena venta de una feria ¿qué hay entreverado con las pelucas? un pelo de todos colores son cables sí yo qué sé un cable con las pelucas monedas un poco de perfume y crema un poco de perfume y crema y no, todo baño baño, baño, ok está muy bien exacto, la horita ya vamos acá vamos con eso saca todo eso saca todo eso no, no, mirá no, no, mirá no, no, mirá es una tele eso pero mirá todo eso para allá ok, vamos ahí vamos ahí a ver, antes de llegar ahí atrás a ver acá la artilesa lo que hay ahí la alfombra, está nueva la alfombra está nuevita la alfombra es nueva alfombra, alfombra, alfombra las cachuchas mirá este a ver el que viene otro de los hits lástima que perdió los hits mirá ese lo que no entiendo porque es la estirada porque la estirada sí, no entiendo queda más lindo y sí, queda mejor mirá este tirado ahí ahí va para no romper la cabra claro, sí, sí y mirá acá es un gorro no le va a hacer más cosas de cocina 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 olla mirá no me evitan las ollas y nada cosas de cocina me parece ahora le vamos a revisar le voy a sacar esta bolsa vamos a revisar esta mirá uh, más campeona vamos a revisar esta le muestro el precio de la tele esto que ah, esto es un loco, ahí le muestro el precio de la tele y arrancamos para allá atrás el de 30 el bueno el bonito el barato tan bueno, ¿no? qué talle son a ver a ver no, pensé el mío más chiquito creo para ver tal 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 8 tal 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 bueno tal yo una vez me quedé con uno pero no eran botitas uh, mirá acá ok acá puede haber buena cosa mirá ¿agresta? ¿qué es? bueno, es ahí, no sé puede sergio puede ser de boca puede ser que bueno, sí es adidas no, no, no es adidas es nike ¿eh? nike venga acá, al loco nike, bueno puede ser que sea una buena venta acá, ¿no? ahí o no esta se vende de toque nike ahora la etiqueta que hice una calza así gloriada y todo bueno, era adidas y la vendí en menos de un día esta se va a vender rápido es lo mismo que los zapatos eso, viste el mismo mismo juego así el mismo juego el gloriado tíanse tiene que dar un pantalón o algo, ¿verdad? bueno, esto no es esa es la universidad me parece las medias acá hay otra remera es adidas de los warriors ¿sabes lo que es durán? los golden state de los warriors es chiquita, ¿verdad? es chiquita, ¿eh? igual para la colección, ¿eh? para el perchero está la colección, ¿sabes? ¿y qué más? mirá esta es de Stephen Murray, ¿no? no, de Durán ah mirá mirá esta buena ropa ahí esa está buena hay muy buena ropa a ver, a ver, a ver ¿qué más? bueno, un pantalón acá está el otro ahí está el otro, ¿no? tan bueno eso sí, queda ahí, queda ahí y bueno, no, creo que no había mucho más ahí está un short un shortcito ahí ok a ver la tele está grande a ver qué marca es vamos a apoyarla acá y ahora la dejamos ahí con los revisados ¿qué es? la pata de Samsung está Samsung, ¿verdad? está grande buena venta ahí es como la que me encontré la otra vez sí la del storage del arma igualita esa igual, igual igual le da como cuánto como mil, ¿no? más o menos anda por ahí 800 ¿este, maná? vicio, maná vicio vicio es bueno y la otra a ver esta está lleno de champion ahí es una pantalla Samsung mirá eso, ¿no? para la computadora mirá esto, por 30 por 30 dólares más todo eso como salen cosas en stories, ¿no? sí, más todo eso más esto que faltan acá y bueno, hay que ver si no hay nada de atrás pero miren, miren, la verdad nada eh, eh, eh capaz que antes de mandar esto mandamos unos saludos hacemos así mandamos unos saludos y revisamos y a ver qué onda ahora sí, si viene lo mejor ahora sí, si viene lo mejor pero antes vamos a mandar los saludos vamos a ir con tres que tengo acá a ver uno para Lucía Bernac Bernac Valentín te he pedido muchas veces que mande saludos a mi esposo Juan Juan Luna de San Luis, Argentina vemos todo tu video y él siempre espera tu salud bueno, salud grande para Juan Luna de San Luis salud grande para toda Argentina también gracias por el mensaje acá tengo otro para Jorge Sobrera te vemos siempre son muy buenos tus videos y divertidos a la vez sos muy gracioso y divertido mi saludo para mi familia somos de Artiga, Uruguay salud grande para Artiga vamos a ir a Uruguay campeón nomás salud grande y el último acá tres vamos con tres para Mari bravo chicos genio mandame saludos soy de Buenos Aires, Argentina salud grande Mari y nada lo dejo con lo que queda de la mejor parte creo del storage adelante no bueno no lo van a ver ahí nada por 30 dólares vamos arriba gracias por el aguante ahí a todos vos mirá pañal cagado ahí no pero bueno vamos a hacer así hay cuatro ¿cuánto tenemos ahí? cuatro siete mira esto ocho Lebron James son Lebron James uh ahí ya sumaron uno diez diez ¿cuánto vamos ahí? trece trece y tan 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 ok diecisiete 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 padre ok este quiero treinta más diecisiete nada más más todo eso ahora lo vamos a contar al final al final los contamos todos bueno ahí está eso eso primero sí bueno uno cada uno elijo dale a ver yo elijo ese los Lebron James chan 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 uh están ahí es nuevo mirá esto lo que es rarísimo ¿no? los que se abren así para el costadito son más caros bueno estaban ahí el número de serie estaban ahí está la serie igual le voy dejando los precios los Lebron James salen rápido para la colección ahí Diego esta a ver abre el Leo a ver el Leo mirá eso lo que son Mars y está nuevito eh nuevito 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 impecable tan bueno tan bueno me toca esto yo voy con los humildes acá con los Reeboks con los Reeboks vamos Reeboks son clásicos está bien está bien son clásicos son capaz con treinta en Ebay no más más que tapo estará lo buscamos a ver ahí le va a aparecer el precio así que vamos a ver cuánto cuánto decís vos para mí arriba de ochenta ochenta llevo treinta treinta ok ahí está el precio dale este oh el Rulon anda ¿qué es esto? Reebok Reeboks también no está firmado no mirá eso ¿de quién son? están firmados acá sí y el 3 tiene Alien Averson ok puede ser a ver ¿y usaba el 3? bueno no 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 sé en el costadito y en la etiqueta ¿no te dice? a ver en la etiqueta ahí Reeboks men basquetbol no no dice ningún nombre no dice ningún nombre dice i3 capaz que es ahí no sé no sé no sé ahí también precio amigo acá los mocos los de abajo no pero vamos acá arriba ¿cuál? a ver ¿esto? ¿esto? ¿cuándo de abajo? eso abajo a ver a ver vamos acá a ver a ver Jordan mira lo que son estos no son como de bascón estos no son como para salir no sé nuevito también nuevito 3 bus talle 10 ojo talle 10 ¿esta la boleta? ¿cuánto salió? a ver cuánto salió igual le voy a dejar el precio pero esto lo compró todo de una en Food Locker igual no se ve nada bueno ahí van apareciendo los precios ¿cuánto salió? este Air Force One uh están ahí los botitas y los Air Force One estos valen estos valen estos sí valen también nuevito precio con ellos me toca a mí precio con ellos a ver a ver a ver esto acá esto por lo que están ahí así el verdadero tenés para elegir champion ¿eh? qué viaje no los del bolso estos son del bolso son de polenta bueno nada ahí para los bolso urachi urachi nike urachi mira acá está el lado urachi ahí para los bolsos mire pero son de basketball son de basketball pero bueno para que vayan a mirar el cuadro basco están en ebay van a estar todos en ebay estos champion ¿qué hay que hay? de adicción están las tiendas ahí así que bueno eso para los bolsos salud grande para mis amigos bolsos también dale rush te toca vamos arriba peñarol vamos arriba rush este acá a ver a ver no mirá esto mira el sencillito me parece esto pero están buenos Air Max son Max pero yo para mí un 30 40 también no no ese es mucho más mucho más para mí un 90 50 50 30 digo 30 miren ahí que estuvo más cerca Diego te toca lo de abajo abajo de esto vamos ahí a ver a ver a ver los mismos que los blancos los Tommy Hilfiger pero mirá este vino con celular y unos Tommy bueno nada mal está bueno eso está bueno esto es lo lo de Charol a ver qué números son a ver qué números son son 10 10 me quedan si me lo regalás me lo regalás bueno ahí te van para vos este va para ahí los Pfizer Fox 1 culo vas vos ah yo voy bueno voy con esta con esta mira eso qué bueno Jordan Adidas le decía Jordan otro más para la colección va el precio ahí culo esto acá a ver a ver a ver tan bueno tan bueno nada en Ebay ahí están van a estar todos los Champions ahí publicados todas las cosas todo va a estar todo ahí otro más sale el precio Diego bueno esto esto Jordan lo vi wow esos son como los que tenía esos son eso miren esto eso precio ¿eh? precio para mí 120 100 100 100 para mí 300 arriba 300 bueno ojalá 300 arriba de 300 120 100 300 sale el precio en 321 ahí lo vende él se queda con el chamión para vender nada voy a ponerle 120 300 nada pero ojalá ojalá que y 30 dólares que bueno que bueno me toca este acá ¿te toca el de 2 millones también ese video también fue de 30 dólares tiene que ser de 3 millones entonces acá no fue ¿este? si a ver otro baldo realmente te tocaron del Ross pero bueno del Ross si nada está bien igual está bien ¿quién va? ¿cómo? ahí bueno agárrala los rojos de abajo los rojos de abajo oh ya lo abriste no no me salió mirá 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 esto mira que bueno están eso hay tipos patines se ponen mirá esto lo que son vos sabés que no me gustan pero son tan feos que me gustan ¿no? como que igual no lo usaría pero están buenos o sea están buenos no sé no me llaman la atención igual debe ser carísima pero que lo parió ¿no? tan buenos tan buenos tan buenos yo no lo usaría claro no sé porque tan buenos pero bueno tampoco los tires son gustos ¿eh? sí no son gustos no sé precios igual no los tires ¿a ver este? quedan tres yo me voy con esta del medio acá abrí ahora ya está una tablet mirá una tablet contable tienen contable los champions son zoom también mirá esto qué bueno también están buenos pero no sé sacarle el flúor y que sean todos negros sacarle el flúor y no lo peguen nada precio con ellos bueno hay unos campeones ¿cheche? cualquiera cualquiera ya están ¿diego? no esto te cago otro más otro más precio con ellos ¿deba haber una plata acá en campeones? no una plata y a ver esta acá mucho más de la encha sí 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 a ver antes de abrirlo a ver qué hay por acá y quedan más cositas acá no sé a ver está bien como para hacer los últimos es igualitos yo los conozco a esto igualito lo que tengo ¿qué tal es todo? talle 10 ¿qué tal? que vuelvo esto me quedo con eso talle 10 me devuelvo esto me devuelvo esto me devuelvo esto mirá lo que vuelve el 10 no mirá todo eso lo que es por 30 dólares este sí que si no lo grabó nadie lo creería qué bueno qué bueno capaz que en el primer video aquel de 2 millones y medio bueno casi me desespero de la emoción ahora más acostumbrado a ver campeones pero igual te sigue sorprendiendo y nada ¿qué le viste cuando lo apostaste? no por feo por feo y por 30 dólares igual se le veía la tela y eso así que pero no nunca ni me imaginás que todo esto aparte se dan baratas a veces los feos y eso por los por los colchones nadie se quiere llevar los colchones nadie se quiere cargar con eso pero bueno aunque te digo que la cama se ve que está nueva no sé el colchón ese pero se veía feo acá se veía feo en las fotos se veía feo este así que y mirá todo eso nada con lo que queda ahí con lo que queda ahí vamos ahí vamos ahí armador armador el tupper el tupper el tupper que hay papeles papeles cosas de los hit mirá entonces llegamos bueno este pues no es bastante nuevo ¿no? hay a mi hit no es más juego una balanza juegos ¿no? otro juego de play tiene que haber un play tiene que haber un play ese bomb y si herramientitas de mano y chiquitas ¿cómo queda tabaco esta cosa? esta caja mirá un fire ajá fire sí papeles papeles te la vamos a robar de mesa a ver vamos acá a ver esta cajita uh se fue de fondo abajo cuidado te ve justicia mirá eso como cosa herramienta herramienta papeles papeles todo eso perfumes borbón versace mirá este dolce capán no dolce capán mirá este versace 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 no sé si es versace de verdad no sé no tiene mucha pinta ¿no? bueno no aparecen pero son perfumes pero nada perfumes una laptop te vas perfumado te vas calzado a ver esa buena ropa no tiene nada buena ropa buena ropa y si tenés oliendo te vas a dormir el colchón y si te vas con este estora te vas bien armada esto que tiene papeles me parece papeles tomo papeles papeles y nada ropa ropa sábana no ves nada no sé qué hay pero hay cosas no vi no vi hay cosas no sé qué hay no sé qué hay pero hay cosas ropa todo ropa será no creo que si no todo ropa bueno a ver a ver qué tanto hay acá a ver esto que me da se enchufa no ves nada a ver acá pará no y atrás colchón ese no atrás colchón ahí no hay nada atrás colchón este no vacío pero se ven bastante buenos este no este es suzo la lámpara un cuadro pero bueno eso no creo que bueno la lámpara cuadro a ver acá no se ve nada no se ve nada ok vamos para ahí vamos a revisarlo vamos para ahí vamos para ahí ok y el último estoy puro moco nada déjenme hacer los comentarios cómo estuvo este hasta ahora porque todavía queda esto y nada muchas gracias por estar del otro lado ahí no olviden de suscribirse darle like bienvenido a los nuevos y vamos arriba ese queda tabaco ¿eh? ese queda tabaco sí cuando la brigería como tabaco a porro no sé pero ¿eh? a ver qué tiene es un baúl ¿eh? es un baúlcito bueno mira la biblia tenía una licencia hay biblia una licencia de plata por eso vamos a ver biblia biblia papeles papeles un monópolis ¿me lo regalás? te lo regaló nuevito ¿me vas? nuevito nuevito ah está ese me lo quedo para mí papeles juegos más juegos ¿me vas? PC3 juegos juegos ¿me vas? juegos juegos mirá este creo que no ¿no? no es el mejor una cuchilla celular celular samsung le puede vender un 20 ¿un lente? no un parlante un parlantecito un parlantecito esto es nuevo ¿verdad? ¿qué será esto? un parlante un termo ¿qué? una linterna ¿qué es? bueno no sé un parlante esto mirá esto ¿qué es? no sé ahora lo vemos este está vacío esto que es para hacerse masaje ¿cuál? el pelo que está allá al lado de las cartas ¿este? ah está roto mirá mirálo ahí no sé si es el mejor una tijera ¿y la caja? papeles, papeles queda esa caja mirá otro teléfono la caja que está vacía unas tijeritas esto es lo que gede ¿verdad? esto sí es lo que gede si ok eso eso más nada ¿no? y la vuelta es esto y nos vamos esto y nos vamos esto y nos vamos no sé qué es y nada no era nada igual esto por 30 una balancita por 30 la verdad nada mal creo que los tesoros mayores son estos bueno la ropa y eso nada mal muchas gracias por estar del otro lado por acompañarnos ahí vamos arriba suscríbanse denle like comenten sigan al cámara están todas las tiendas de ebay abajo sigan todas las páginas de las redes sociales y bueno nos vemos en la próxima búsqueda chau chau chau